Atenea, Atenea, Atenea Atenea, 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 Atenea Las personas inteligentes son rechazadas a la menudo por su comunidad La gente que se destaca por los demás normalmente no es bien aceptada ni bien venida Por eso él decide no aceptar la inteligencia Decide, por tanto, entonces que el menor de los males ¡Ojo! El menor de los males, no el mejor de los deseos El menor de los males es la belleza Y por tanto para cualquier mujer él resulta ser un hombre atractivo, bello, simpático Y por eso Elena se enamora de él Elena se fuga, Elena se va detrás del barco Elena se va con los troyanos y comienza la guerra de Troya La pregunta para nosotros es ¿Cuál de las tres quieres ser? ¿Cuál de los tres deseos? Supongamos por un momento que te pongo en la misma paradoja que él tuvo Elegir entre la belleza, la riqueza o la inteligencia ¿Cuál de las tres te parece la mejor? No el mejor de los deseos, sino el menor de los males Tal como dijo París No voy a calificar tu respuesta, sino cómo me justifique la misma